Hola Sagitario, bienvenido al camino encantado, Sagitario, recuerda de suscribirte, dar like y comentar y tenemos muchas noticias buenas para este mes de junio, tenemos que el primero de junio es así como un día de mucha suerte así que prueba tu suerte donde quiera que te encuentres porque tenemos ahí a Júpiter trabajando con el Nodo Norte y eso es mucha suerte, mucha felicidad, muchas cosas buenas el día primero de junio entonces vamos a continuar con los próximos eventos, también hay un evento interesante vamos a dormir una hora más este mes de junio, el 21 cuando ocurra el equinoccio de verano para los que están en el hemisferio norte y de invierno para los que están en la parte sur vamos a tener la noche más larga del año, así que a dormir un poquito más que nos hace falta, verdad bueno, también hay otro evento interesante y es con el planeta Saturno que tú lo tienes Sagitario en tu casa número 4 y va a estar ahí por dos años y medio, ya eso lo hemos hablado antes pero que va a ser de nuevo Saturno que está en Pisces que en tu carta astrológica te corresponde en tu casa 4 bueno, que va a retrogradar, entonces ahí en esa casa 4 de tal manera que él ha venido haciendo un trabajo disciplinario se va a instalar ahí dos años y medio pero ahorita está retrogradando diciéndote en el mes de junio que empieza esa retrogradación que lo tomes con tranquilidad las cosas, lo tomes con calma que si te ocupes, pero también ocúpate de ti, de tu persona de reflexionar cuáles son las cosas que hay que poner disciplina en la casa tómalo suave, tómalo con tranquilidad él se va a volver a poner directo y te va a hacer trabajar, quíralo o no así que Saturno en ese sentido va a hacer una retrogradación en Pisces y nos está invitando a pausar nuestros planes a tener tiempo para nosotros a tener tiempo para poner los pies en la tierra acuérdate que si algunos de ustedes están pensando en comprar una casa a lo mejor es una imaginación y no tienen los recursos pero porque ahí está Neptuno también fantasea mucho con esa situación entonces tienen que conectar los pies a la tierra y decir bueno, como conecto esto, me conecto a tierra bueno, empiezo a pensar que para llegar a eso pues yo necesito dar unos pasos realísticos para poder ponerme en ese camino entonces empiezas a poner en tierra tu plan bueno, necesito acumular un dinero para dar una inicial hay que reunirlo necesito un banco que me dé un crédito lo comienzas a buscar a ver quién te lo da, el préstamo, etc. eso es conectar con realidad dar los pasos para que no se quede solo en fantasía pero va a estar ahí Saturno retrogradando en esa casa en tu casa y te está diciendo que lo tomes ahorita con calma que revises bien tus planes pero que más bien te ocupes en este mes de junio de tu persona de estar un poco relajado porque hemos estado viviendo meses candentes pero vienen meses todavía más complicados entonces este mes de junio tómalo como una pausa y un recargo vas a recargar tus energías para poder enfrentar cualquier cosa que se venga a futuro antes que termine el año y necesitas desintoxicar tu mente, tus emociones dejar los miedos aparte y tomar una actitud positiva para que puedas tener la energía, la fuerza nutrirte bien hacer todo lo que tengas que hacer para que puedas tener la fuerza para enfrentar los meses complicados que se vienen por ahí entonces otra situación interesante que ocurre en el mes de junio y ya habíamos hablado en anteriores momentos de esto pero vamos a hacer una pequeña recopilación que Plutón estaba pasando al signo estaba en Capricornio y está pasando al signo de Acuario entonces estaba en Capricornio y en Marzo pasó a Acuario y nosotros todos tenemos una casa Capricorniana y también una casa Acuariana entonces en el caso tuyo Sagitario lo tenías en la casa 3 hasta Marzo y él salió a visitar la casa 4 que es la casa siguiente y te dio ahora a probar un poco de lo que es Plutón en la casa 4 y ahora tú me dirás si notaste algo inusual con relación a tu casa a tu país a tu hogar en esta visita que te hizo Plutón estos 3 meses bueno, la noticia es que ahora en junio Plutón sale ya la visita terminó pasaron 3 meses y se va a regresar a su casa que estaba anteriormente que en el caso tuyo era la casa 3 casa de la mente de las comunicaciones de los vecinos de los amigos etcétera y se va a quedar ahí hasta diciembre a finales de diciembre o sea que para enero del 2024 este Plutón en Acuario te vuelve a visitar y se queda allí por 20 años entonces si te dio como una pequeña visita para dejarte saber que va a estar allí en tu casa y se va a quedar 20 años en estos 3 meses que pasó que pasó diferente en tu vida con relación a tu casa déjamelo en los comentarios a ver si ocurrió algo entonces este Plutón ahora está saliendo de regreso para Capricornio en donde ha estado 20 años ya le faltan 6 meses para completar esos 20 años para terminar de limpiar y de arreglar la casa 3 si algo le quedó sin hacer así que cuidado con eso porque cuando Plutón hace ese último es como un remate ok lo que no estaba en orden lo termina de poner como sea porque se va entonces así quedamos con Plutón y con Saturno que son las situaciones astrológicas de importancia en este mes de junio que se te está invitando a estar un poquito calmado que recuperes fuerzas etc bueno vamos a comenzar con las cartas del tarot y al final de esta tirada te voy a dar un arcano mayor para ver que más nos puede aportar en esta tirada del mes de junio tenemos aquí un paje de espadas tenemos un 9 de basto y tenemos un 10 de oro bueno este paje de espadas por lo general nos trae es un mensajero un mensajero una persona inteligente alguien joven vivaz que te trae un mensaje pero también puede ser un chismoso un chismoso que te trae un chisme así que cuál será tú me lo dejarás saber si algo así te ha pasado viene a tu vida te dice algo y de ese algo pues tú vas a tener una determinación algo que hacer al respecto entonces si es un chisme por favor ignóralo porque generalmente los chismosos lo que hacen es ponernos en desacuerdo con otras personas y a lo mejor hasta sin pruebas bueno también te sale aquí un 9 de basto un 9 de basto que te está hablando que en estos días has tenido muchísimo que hacer que has crecido has madurado pero también estás cansado entonces en este mes de junio lo repito de nuevo es un mes de tranquilizarnos de bajar un poco la guardia con lo que estamos haciendo si necesitamos ayuda para hacer lo que tenemos que hacer pidámosla busquémosla pero hay que descansar en este mes de junio porque los próximos meses van a ser un poco difíciles entonces no te conviene estar así descansado generalmente estás al final de una etapa porque viene el número 10 después para comenzar un ciclo 1 de nuevo pero esta carta está hablando de mucho cansancio mucho que hacer en este mes de junio y esto por ti también tienes aquí un 10 de oro que está hablando esta carta por lo general es una carta muy buena es una carta que como puedes ver aquí no solamente el oro pero la fruta los animales el abrazo de esta pareja acá una reconciliación un amor es prosperidad estabilidad en la familia seguridad está hablando de muchas cosas hermosas está hablando de que pareciera que hay una estabilidad que está ya anunciada para ti y tu familia o también puede ser una reunión familiar que te va a llenar mucho de amor y de mucha satisfacción que bonito te abre esta carta pero deja atrás el cansancio lo mejor el cansancio es porque estás ahí tratando de hacer una fiesta ¿verdad? haciendo todos los preparativos bueno también hay que tomarlo con mucha calma vamos a ver por tu casa qué noticias podemos dar de tu casa primera carta ok vamos a ver te abre aquí por tu casa el cuatro de espadas te viene otra vez el cansancio esto por tu casa te sigue el cansancio lo mucho que hacer esta carta también representa también puede ser que caigas en cama por algún motivo de alguna gripe pasajera alguna tontería que te sientas mal dos o tres días y ya eso es todo que vas a estar en casa reposando relajando pero muchas veces cuando nosotros no no queremos descansar y estamos agobiados con el trabajo y necesitamos hacer más y explotamos nuestro cuerpo muchas veces pues nos enfermamos aunque sea por un fin de semana o por tres días porque realmente el cuerpo está pidiendo a gritos un descanso y como no se lo das bueno entonces te lo te lo obliga que se lo des entonces tenemos aquí una asesoría una asesoría legal porque este es un rey una persona sabia una persona con ideas con estrategia o es un estratega es una persona que se acerca a tu casa acuérdate que todas estas disciplinas y todas estas cosas están actuando también en tu casa como es el Saturno y está hablando de que posiblemente necesiten ayuda para la venta de un inmueble podría ser o una ayuda laboral una asistencia de algún tipo de alguna manera eso es por tu casa y una carta aquí muy linda porque sale debajo de esta carta de del momento familiar de la prosperidad y la estabilidad te sale debajo de ella un dos de copas un dos de copas que te está hablando de armonía te está hablando también de una unión feliz en sociedad y para algunos de ustedes podría ser el comienzo de una relación tanto amorosa como comercial algo que viene a buenos a buen término una unión feliz esto está hablando esta carta por tu casa entonces puede ser un contrato si estás en una venta puede ser que llegues a un convenio final que va a ser satisfactorio para ambas partes entonces vamos a continuar a ver que más te puede decir este tarot en un tiempo futuro cercano un tres de oros primera carta una reina de oros wow está muy buena esa tirada y te sale la carta de la fuerza bueno cuando estamos hablando aquí de un tres de oros estamos hablando de definitivamente tienes que buscar quizás un equilibrio en tus finanzas tienes que quizás algunos de ustedes tendrán la oportunidad de tener la necesidad de conectarse con un banco pedir ayuda aquí está la asistencia legal también que puede ser alguien financiero en el aspecto de los bancos en ese sentido también está hablando de construir algo construir algo algunos de ustedes podrían estar involucrándose en asuntos que tienen que ver con ayuda o comunitaria estar solidario con esas personas buscar ayuda buscar equipos de trabajo en fin te viene eso a futuro y si no simplemente tiene que ver con tu situación financiera personal que tienes que buscar asesoría ayuda de alguna manera para solventar algunos asuntos que se presenten pero que vas a encontrar solución definitivamente porque aquí tienes la reina de oros una reina de oros que está hablando de persona respetada por mucha gente es una energía de respeto no solamente por lo que representa una reina pero también por lo que trae para nosotros prosperidad esfuerzo trabajo por venir representa mucha sabiduría representa belleza e inteligencia entonces es una energía maravillosa que tú la tengas en esta tirada a un futuro cercano porque indica que cualquier gestión que hagas va a tener ese aspecto que te favorece profundamente y tenemos aquí también la carta de la fuerza esta carta de la fuerza está hablando de la importancia fíjense que esta señora tiene un león ahí arriba en su cabeza con flores pero ella está dominando esa violencia ella está tratando de comedir sus emociones que es sumamente importante para poder fortalecer su espíritu entonces muchas veces andamos por ahí por la vida y andamos con nuestras emociones totalmente caldeadas con miedos con miedos a todo a lo que va a pasar mañana a lo que me pasó ayer a qué va a hacer si a mi hijo le pasa esto o a fulano no regresa o lo que sea entonces vivimos en un mundo donde el cual si seguimos así tan desarticulados no podemos encontrar fuerza interna para hacer nuestra cotidianidad para lo que estamos hechos para lo que vinimos a este mundo a tener esa experiencia de vida a mejorar nuestra forma de vida a tener esperanza a tener objetivos metas y la fuerza para lograrlas entonces esta esta carta está hablando de la fuerza interior que prevalece cuando la razón domina la emoción ok entonces eso es lo que está hablando esta carta y para cerrar vamos a tener aquí una carta de un arcano mayor que te va a dar un mensaje final en esta tirada wow te sale la carta de los enamorados y es un arcano mayor porque hay el enamorado este que te salió el 2 aquí también que también es una carta que está hablando de amor y de convenio pero aún más en general para aquellas personas que están buscando el amor definitivamente viene un amor por ahí en el camino pero también esta carta te está hablando de decisiones que tienes que tomar en colaboración con alianzas compromisos compromisos también no solamente de trabajo pero compromisos de amor tentaciones todas esas cosas maravillosas recuerda de suscribirte dar like y comentar no solamente no solamente de suscribirte sino no solamente de suscribirte Gracias.